Y quiero que me recuerde con la canción que no se hacía callar Esa que no decía de que algún día la despedida tenía que llegar No, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste, pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción para que nunca la olvidáramos de los dos Adiós, ya no podemos seguir, lo siento, no pude hacerte yo feliz Me voy, pero me llevo yo de ti, el amor que por ti yo sentí Busca tus sueños y no pienses más en mí ¡Eso me sabe a diciembre! ¡Arriba! 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 Y quiero que me recuerde con la canción que no se hacía callar Esa que no decía de que algún día la despedida tenía que llegar No, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero yo pedir Voy para siempre para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste, pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción para que nunca la olvidáramos de los dos Adiós, ya no podemos seguir, lo siento, solo vine a hacerte feliz Arroyo, me arroyo, me arroyo, me llevo yo de ti Un aplauso para ustedes arroyo, fuerte, 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 fuerte Muchas gracias por esta noche arroyo, Alfonso Estumo se lo lleva en el corazón Adiós, estoy muy triste, me voy Y que no quise un aplauso arroyo, que mi Dios me los bendiga arroyo hondo Adiós, muchas gracias ¡Vamos, Marquitos! ¡Vamos, Marquitos! Gracias.